señoras y señores ajusten sus cinturones estamos haciendo un recorrido por el barrio La Ceiba este barrio es precioso, barrio La Ceiba es un bonito barrio y todavía hay unos predios por aquí solos pero que valen un buen billetón si alguien quiere hacerse de ellos mire usted me refiero a éste, a estos predios este pequeño bosquecito ahí media manzana sola barrio La Ceiba está está floreciendo el comercio dado que con esa calle Chela la pavimentación atrae la inversión despierta el deseo de invertir ahora mire aquí aquí está sucio un terreno acá abandonado y este otro es propiedad del gobierno es Vanadeza esta es la propiedad de Vanadeza toda esta cuadra toda esa cuadra sucia que miro ahí y este muro es propiedad del gobierno es propiedad de Vanadeza y funciona el banco el banco de desarrollo agrícola mire que bonitas calles preciosura de calles que le parece es normal en todas partes del mundo los gobiernos las autoridades no velan porque estos detalles estén estos detalles en estos espacios de bien común estén en buen estado el interés de ellos ya sabemos cuáles las arcas públicas hoy es domingo y las calles están solas no hay tanto tráfico este es el tráfico vehicular enfocado viniendo o entrando de Trujillo pero aquí estamos en en la parte céntrica de Tocoa pero si la dirección de donde viene ese tráfico es de Trujillo o margen izquierda todo eso vamos a entrar por acá una vueltecita aquí por el boulevard este es el boulevard cuatro carriles acá vamos a entrar ahorita aquí es carretera cuatro carriles es la carretera principal carretera principal aquí es la zona de los semáforos y aquella área verde es la plaza los mártires plaza los mártires es conocida esa placita ahí bulevard cuatro carriles y aquí es el boulevard en la carretera principal bonita tocoa preciosa con un poquito de mayor cuido de las autoridades, esto sería muy precioso así que lo invitamos a que venga a tocoa cuando usted quiera conocer, déjese venir no se deje llevar por aquello de que que es peligrosa, que es sangrienta, que esto y que el otro no, tocoa es una ciudad bonita y tranquila como cualquier parte en el mundo siempre hay problemas de seguridad o de inseguridad aquí estamos en el semáforo de la entrada viniendo de Sabá a tocoa el semáforo que está acá en en este punto de intersección de la carretera dado que aquí se se hacían unos congestionamientos tremendos vamos a darle sobre el parque sobre el parque central en dirección hacia el parque central si le gusta tocoa véngase visítela conózcala deje los temores que por algún tipo de estrategias se levantan y hacen que usted pueda perder la oportunidad de conocer una comunidad tan bonita como esto a coger gente laboriosa y trabajadora estamos llegando al semáforo del parque central ahí nos dio luz verde vamos a pasar esta calle es la del comercio el comercio el comercio abierto hoy domingo ya en horario de la tarde los comerciantes tratando de recuperar las pérdidas por el asunto del encierro que han se han visto obligados a tener por la pandemia de la que ya es conocimiento general en general esta es tocoa colón honduras centroamérica la sede donde transmite el gordito 504 en el canal tocoa colón 504 en el canal tocoa colón 504 esta es la zona del mercado municipal y estos son los famosos puestos de madera a la derecha a mi derecha el edificio del mercado municipal y a mi izquierda en plena vía pública estos puestos de madera que ya fueron arrasados una parte de ellos por el fuego en tiempos anteriores y aquí es donde se colocaron comerciantes que estaban instalados en el parque central y otros que se han ido sumando a razón de que existe la posibilidad de que puedan ser reubicados en un nuevo mercado este lugar esta área de aquí a mi derecha era el campo ágat aquí se llevaban a cabo aripeos estos puestos Estos puestos que vi aquí están instalados en la base de la construcción de donde era el redondel, el redondel para los jaripeos. Hoy por hoy es una zona comercial. Como le decimos, le invitamos a ustedes si tiene el deseo de conocer Tocóa, visítela. Muchos amigos me preguntan, ¿es peligrosa Tocóa? Pues claro, siempre tiene sus zonas que son de cuidado, de peligro. Pero en su mayoría, Tocóa es una ciudad piensana, donde su gente es noble y trabajadora. Y como decimos, en toda parte del mundo siempre hay problemas de inseguridad. Este es el Boulevard Juan Ramón Salgado. Estos puestos están en dirección hacia el Hospital San Isidro. Ya lo dejamos allá atrás, el hospital. Aquí estamos de regreso hacia el centro. Hacia el centro. Estamos dando esta vuelta pues para mostrarle un poco en este domingo. Ahí donde están esos murales, ahí es la escuela Esteban Guardiola. Una escuela De muchos años. Aquí volvemos a las calles. Con su problemita de infraestructura. Así es que le agradecemos a usted que esté mirando estas imágenes. De la bellísima ciudad de Tocóa. Aquí en Barrio Las Flores. Barrio Las Flores. Y aquí a... Aquí es donde reside el diputado del departamento de Colón, Don Oscar Hernández. ¿Le gusta Tocóa? Bueno, pues le invitamos a que la visite. Y échele una visitadita a Tocóa. Aquí funciona una emisora. La Estéreo 102. Parece que está un poquito descuidadita. Está opaco el día. Hoy domingo. Está opaco. Cuatro. Cuatro es ahora va. Acá ha caído lloviznas. Como puede ver usted. Las calles están con... Todavía los baches están llenos de agua. Producto... ...de lo que ha quedado de las lluvias. Aquí... Al frente usted puede ver la sede de una de las empresas de transportes grandes de Colón, Cotra y Val. Cotra y Val. Ahí está. Y también ahora con su propia gasolinera. Bueno. Vamos a tomar así esta dirección para... Ahora también... Los vehículos... Utilizan el gas licuado. Un gas que... Les permite... Ahorrar... Mitad... Gas... Mitad... Combustible... Dígame si le gusta Tocoa. Dígame si le gusta Tocoa. Aquí pareciera que es la zona de las lagunas. Estamos pasando lagunas. Estamos pasando lagunas. Aquí reside en el barrio La Ceiba. Y aquí ya volvimos... Ya volvimos a... A los... Límites... De la propiedad de Banadez. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido. Un pequeño recorrido de domingo... Para... Entregarles a ustedes... Imágenes... De nuestra... Querida Tocoa. De esta preciosa ciudad... Que también es... Es suya. El gordito 504... Les dice hasta un próximo video... Hasta una próxima transmisión. Mientras tanto... Dios bendiga a Honduras. Dios nos bendiga a todos y a todas. En todas partes. Con permiso.